Yo no puedo parar Yo no puedo parar Oye mamá Yo no puedo parar Yo no puedo parar Yo voy a guarachar Yo no puedo parar Yo no puedo parar Yo no puedo parar Yo no puedo parar Que pasará Ahora, llegó la hora Esa mulata tiene un swing Ay mamá, como la adora Ahora, llegó la hora Voy buscándola y me dicen Esa mulata es una licuadora Y ahí Y ahí Yo no puedo parar Yo no me voy a sentar Esa negra yo quiero Ay, seguro vacilar Voy echando pa'lante Nunca para atrás Voy tirando mi cantante Un besito que voy a gozar Ay, mamá Ya lo pa'lante, pa' allá Yo no puedo parar 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 ¡Gracias!